Con el corte de cinta, el presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, inauguró el Club de Oficiales de Fuerza Aérea Hondureña. En la ceremonia a la que se hicieron presentes autoridades civiles y militares, se realizó la tradicional develación de placa y corte de cinta. Efectivamente, hoy es Día de las Fuerzas Armadas, motivo por el cual estamos haciendo acto de presencia en las instalaciones de nuestro Club de Oficiales para ser reinaugurado en este día. Recuérdense que nosotros, todo el personal, necesitamos centros de recreación para compartir con nuestras amistades, con nuestros familiares. Es un placer estar con ustedes aquí hoy, compartiendo este momento especial. Le doy gracias al Señor por permitirme servirle a la Nación en un momento de la historia de nuestro pueblo que aspiro a que marque un antes y un después en la vida nuestra. General Díaz, Junta de Comandantes, me siento contento por el acompañamiento que ustedes le han dado al pueblo hondureño, a este gobierno. Y como soldados, ciudadanos, amigos y también parientes, siéntanse orgullosos de lo que hoy están dejando a una institución que queda totalmente repotenciada, en todos los sentidos. Y repotenciar Fuerzas Armadas es repotenciar la patria que se llama Honduras. Felicitaciones. Muchas gracias a todos y bienvenidos nuevamente a esta gala. Esta inauguración coincide en el marco de la celebración del Día de Fuerzas Armadas. Sí, me siento muy, pero muy honrada y orgullosa de poder acompañar siempre a mis amigos. Las nuevas instalaciones estarán disponibles para los diversos acontecimientos de la institución militar y la sociedad en general. Con la cámara de Walter Alvarado para proyecciones militares, les informó Danelia Benítez.